Hey, pero ustedes si comen mucho, ya que están comiendo. Parce, hoy nos tocó probar y es que las hamburguesas del corral, porque nos dijeron. Es que no nos dejas comer tranquilos o... Nos dijeron, prueben las hamburguesas del corral, el corral, el corral, que tienen un gusto muy rico, que tienen un sabor muy delicioso. Que la carne es más rica que el pan. Parce, estábamos por aquí en Mallorca y nos acordamos que muchos de nuestros seguidores, cuando hicimos Tierra Querida, nos dijeron que teníamos que probar las hamburguesas del corral. Probablemente las máscaras que hemos pagado, esperamos muchísimo. Uy, parce, una hamburguesa de $39,900. Por eso me encalentí acá, yo para dos días. Está la demanda. ¿Falte? No, yo me escuadré. Bueno, parce, nos pedimos la grande, todoterreno, así se llama, todoterreno, tocineta, $39,900. Y la otra, que es un combito del corral, que es un combito sencillo, que vale ¿cuánto? $32,000. No, me caes. ¿Dónde? Esto me moló toda una factura. Ah, no, $27,900. $27,900, el combito normal, el corral. Nosotros nos gusta probar hamburguesitas de acá, de centros comerciales, de lugares prestigiosos, de barrio, nosotros probamos de todo, déjenos tus recomendaciones. ¿Por cuál vamos a empezar? No, por la dura, la todoterreno. No, por la dura, la todoterreno, jaja. No, pero no peda tanto. Eso es la todoterreno. Esa sí es. No, esa no es. Esa tiene doble carne. Yo creo que nos pagaron el menú fácil. Sí. Bueno, Carlos, enseguida nos muestran la sin terreno, pero vamos a darla todoterreno. A ver, vea, vea. Tiene tocinetica, tiene su carne, lechuga, pepinillo, salsa, tomate, cebolla, la carne, mi padre se da la minita de carne, qué hombre. No, pero esperemos a ver su sabor. Tiene buena pinta, pero... El sabor nos puede sorprender. ¿Y el queso? Para el olor, si está rifado, güey. Péguelo. Dale, güey. A doble carne. Papi, pero la tenías escondidas, güey. La tenías en el pan. La tenías escondidas en el pan. La siento muy seca, la siento muy seca. Bueno, esa venía como con papas, es esa, ¿cierto? Ah, bueno, las papitas, las papitas, las papitas, las papitas, las papitas, las papitas. Vale, esa sin terreno. Se siente mucho el sabor a carbón, como un cortecito de carne. Mucho carbón, pero... Pero está muy seca. Está muy seca, ¿cierto? Sí. No, sí falta como una salsita ahí. Ahí se le ha hecho la pata. ¡Ay, güey madre! Bueno, vamos a probar la clásica carne. Así se llama, el corral. El aplazado. No ahí creo. Mira, el pancito. Bueno, el pancito sí está suave. La carne, la carne se ve como... Como transparentosa. No, pues. Se ve elaborada. No está tan carbonuada como las otras. Lechuga, cebolla y tomate. Bueno, esa tenía un precio de $27,900 en combo, con papas y gaseosas. Vamos a ver si vale la pena. Parse, parque. A mí, personalmente, me encanta el sabor. Es rica. Está un poquito seca, pero es rica. Ay, Dios. Mostra eso. Mira, uh. Parse, a mí, personalmente, esta hamburguesa me parece muy deliciosa. La todoterreno. Está mucho más deliciosa. El sabor es muy agradable. Pero, por su precio, yo, personalmente, tendría otras opciones. Sí, sí, sí. Uno con ese precio de compra, las mejores. Pero, bueno, igual esta completica, como le digo, viene la hamburguesa, la gaseosa. No es la pequeña, es la de 400 mililitros y las papitas. Eso sí, yo creo que uno con una de esas. O sea, la porción de papas está responsable. Uno con una de esas queda bien. Es cierto, queda bol. Come bien, queda bol. Pues sí, no. A mí, la verdad, sí me gusta. ¿Para qué volar mundana, marica? Donde no les quita la hamburguesa, me dejan sin nada, vea. Casi se me comen la golosa. Bueno, muchachos, yo no me voy a extender mucho. A mí me gustan más el estilo callejeras y, además, con el precio de una de esas, me puedo tomar por ahí cinco o seis de las otras. ¿Pero de dos mil o qué? También. En el barrio y son muy ricas. Sí, es rica, es rica. Vale la pena como probarla, no como para comprar todos los días. Le doy un ocho. A nosotros nos habían recomendado mucho estas hamburguesas. Había visto mucha publicidad sobre ellas. El corral, el corral, uno ahí en las redes. El corral, el corral. Aparte, lo teníamos que probar. A mí, la verdad, me parece que sí, sí. Si vale la pena probarlas, están muy ricas. Si ustedes por ahí tienen la oportunidad de comprarse una hamburguesita de estas. Aparte, sí. Denle la oportunidad. Vale la pena. Está rica, hombre. Y ya saben, pues, pueden dejar ahí sus comentarios, sus opiniones. Pueden dejar ahí todas sus recomendaciones. Nosotros leemos todos los comentarios y tenemos por ahí pendientes muchos videos y muchas recomendaciones que ustedes nos hacen. Recuerden seguirnos, dejen su like, comenten. Estamos leyendo todos los comentarios. Estamos súper activos. Compartan. Compartan mucho. Y bueno, mis amores, nos vemos en una próxima ocasión. Los amamos, los amamos. Nuestra música ambiental fue creada por Doc The Producer. Visita su página y conoce su trabajo. No es tan clas. Existimos el canal. ante 뉴스. Gracias por ver el video.